5 Las mujeres de México Demos un abrazo solidario y admiración profunda Por la valiente labor que está llevando a cabo en Venezuela Levantamos la voz en apoyo a María Corina Machado Una mujer que ha puesto a temblar al régimen dictatorial de Venezuela Bueno señores, agárrense Noticias de último minuto La líder opositora María Corina Machado acaba de denunciar Que el régimen del dictador Nicolás Maduro Acaba de secuestrar a su mejor amigo y compañero de causa Al tiempo de también hacer un llamado multinacional Para una mega concentración Donde este miércoles 28 de agosto Ya cumpliéndose un mes del día de las elecciones Se buscará derrocar por completo al dictador Nicolás Maduro Preparado que se acerca el gran día del fin de Nicolás Maduro María Corina Machado ha denunciado en el día de hoy Que el régimen de Nicolás Maduro Ha secuestrado a su mejor amigo y compañero de causa Perkin Rocha Quien además de ser su mejor amigo También es su abogado personal Y también su coordinador jurídico y representante Del CONVFETA La comando Ante el CNE Según Corina Machado Es un hombre justo Valiente, inteligente y generoso Un venezolano ejemplar Al tiempo de también establecer Con sus propias palabras Que con este secuestro de Rocha El régimen de Nicolás Maduro Pretenden Doblegarnos Desenfocarnos Y aterrarnos La líder opositora María Corina Machado A pesar del secuestro de su amigo Rocha Hintó a la población venezolana A seguir firme Hacia adelante en su lucha En contra de la dictadura de Nicolás Maduro Tanto por el ahora secuestrado Rocha Como por también Todos los presos y perseguidos Y también por Venezuela entera En general Seremos libres Finalmente concluyó diciendo Corina Machado En medio de un comunicado La líder opositora María Corina Machado También hintó al mundo Y al pueblo de Venezuela A salir este miércoles 28 de agosto A manifestarse a las calles A un mes De la apoteósica victoria Donde el pueblo de Venezuela Eligió a Edmundo González Urrutia Como su legítimo presidente Todos a las calles nuevamente Dice Corina Machado En medio de un comunicado Donde se dirige al mundo Y al pueblo de Venezuela En su comunicado La líder opositora María Corina Machado Invita A salir a las calles Este 28 de agosto A las 11 En punto de la mañana En Caracas Y en el resto del país Y también En varias ciudades del mundo No descansaremos Vamos hasta el final Prosigue diciendo Corina Machado En este comunicado Acta Mala Sentencia Y por eso Nos vemos este miércoles 28 de agosto En las calles A un mes De nuestra gloriosa Victoria Del 28 de julio Cuando votamos Ganamos Y recogimos Nuestras actas Que demuestran La victoria Apabullante De Edmundo González Ellos No se atrevieron A echarle bola No presentaron Ni un papelito Y salieron corriendo A esconderse Detrás de su TSJ Sometido a la tiranía Que no tiene vela En este entierro Para lavarle la cara A su CNE Fraugulento No hay mayor Confesión De derrota Por eso Nos vemos En la calle Este miércoles 28 En Caracas En el interior En ciudades Alrededor del mundo Porque es importante Que tú vengas Porque las victorias Se reconocen Y se celebran Porque a nuestros Héroes anónimos Le hacemos Su merecido Reconocimiento Los millones De testigos Y voluntarios Que hicieron Posible esa victoria Porque a nuestros Perseguidos Y presos No los dejamos Solos Muy especialmente Esos niños Presos Secuestrados Por Nicolás Maduro Porque el mundo Va a volver a ver Que los venezolanos Estamos unidos Y que esto No tiene vuelta atrás Y porque no vamos A dejar la calle Esta nueva calle Inteligente Resiliente Consciente Irreverente Porque todos los días Damos un paso más Estamos haciendo Nuestro trabajo Cumplimos nuevos objetivos Que nos llevan Hacia nuestra victoria Vamos juntos Hasta el final Nos vemos Este miércoles 28 de agosto A las 11 de la mañana María Corina Nos vemos en el próximo Gracias por ver el video. 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 Necesariamente años. Una idea justa y correcta para construir una nueva democracia. Siempre va a necesitar tiempo para su implementación, su explicación, para su desarrollo. Siempre si es nueva, siempre. Si trata de romper con la vieja democracia burguesa representativa de élites, de minoría, la democracia protocolar falsa y mentirosa, siempre va a ser un ensayo. Algunos dirían ensayo y error. Por favor, nosotros más bien preferiríamos decir ensayo y aprendizaje. Porque de cada ensayo resultó un aprendizaje. Desde que nuestro amado comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías lanzó la propuesta, en base a la constitución, en base al concepto de construir un estado social, democrático, de derecho y justicia, y construir una democracia, y construir una democracia, y construir una democracia, como manda taxativamente la constitución, tomando prestado el lenguaje de los abogados. Señora vicepresidenta, doctora vicepresidenta, doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, jurisconsulta, doctora Cilia Flores también, jurisconsulta. Es un mandato taxativo de la constitución, que el estado venezolano, el estado nacional, tiene que ser un estado de derecho, de justicia. No solamente se tiene que quedar en el viejo, la vieja proclama de un estado de derecho formal, protocolar, falso. Tiene que ser un estado de justicia, en el más amplio sentido de la justicia, social, económica, etcétera, política. Sino que tiene que ser un estado democrático y social, con un nuevo concepto de democracia participativa y protagónica. La primera vez que en mi vida leí el concepto de democracia participativa y protagónica fue aquí. En este documento, el libro azul. Escrito por nuestro comandante Hugo Chávez, en 1990. Ya hemos hablado de este tema. Tenemos que buscar, multiplicar, Diosdado, Ñañez, compañero, Menéndez, multiplicar por miles. Este material, a mí me gusta mucho el libro impreso, porque hay que volver al libro impreso. Ahora todos, y sobre todo las nuevas generaciones, leemos por aquí. Pero déjeme decirles que allá hay estudios, que dicen que no es lo mismo la atención, la retención y la captación del contenido de un material o de un libro leído en la mano, que he leído en el teléfono e inclusive en la computadora o en la laptop. Volvamos al libro. De estos habría, compañero Ángel Prado, ministro del Poder Popular para las Comunas. De estos habría que repartir, retiro la palabra repartir, entregar, es más noble, ¿verdad? Entregar, en la mano, dos millones, tres millones, en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cada soldado que entre debería recibir un curso del Libro Azul. Cada oficial debería recibir un curso del Libro Azul. Todo el pueblo debería recibir cursos del Libro Azul, porque si ustedes me preguntaran, hermanos de Argentina, Brasil, México, Colombia, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Uruguay, El Salvador, Estados Unidos y Norteamérica, África, si ustedes me preguntaran dónde podemos encontrar la primera manifestación, la primera raíz del proyecto bolivariano del siglo XXI, yo les diría, aquí está. Lo escribió Hugo Chávez en 1990 y se llama El Libro Azul, que siempre me ha impresionado, porque cuando llegó a mis manos, Naum, cuando llegó a mis manos, en 1992, un papel arrugado, nosotros les sacamos todas las fotoscopias que podíamos, así se llamaba en la época, fotoscopias. Se ríen, ¿por qué se ríen? ¿Cómo se llaman ahora? No hay fotoscopias. Sí hay. ¿Cómo la llaman? Copias, así, copias. Ah, lo escanean. Ahora uno agarra aquí y una foto, le digo, te voy a mandar la copia de algo, poco, una foto. El mundo cambió demasiado, estamos en una nueva época. Pero si nosotros pudiéramos dos, tres millones de libros, será difícil, yo creo que no. Vamos a plantearnos esa meta, para que ustedes vean dónde están los conceptos de la democracia participativa y protagónica, por primera vez, en esta historia de los últimos 50 años de Venezuela. ¿Dónde está el concepto de que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo? ¿Quién escribió ese concepto? ¿Lo escribió Chávez o lo escribieron los apellidos? ¿Lo escribió la revolución o lo escribió el fascismo? Cuando nosotros, constituyentes de 1999, nadando contra vientos y marea, logramos hacer esta constituyente revolucionaria, y escribimos el artículo 5, de puño y letra de Chávez, de puño y letra del pueblo, la oligarquía de los apellidos salió a mandar a votar contra esta constitución. Los mismos que hoy, como el diablo, como la diabla, pretenden manipular otra vez la constitución, salieron a llamar a votar contra esta niña, contra esta joven, contra esta maravilla, que es una de las siete maravillas de la humanidad, nuestra constitución. Salieron a desfigurarla, salieron a decir que el artículo 5 era el comunismo, llegó el comunismo y se va a tragar a todos. El artículo 5, el comandante Chávez lo explicó y decía exactamente lo que estamos haciendo. El artículo 5, el que lo enarbole, es chavista. El que reivindique el artículo 5, es chavista, Dios dado. Debe ser declarado chavista de manera automática. Porque el artículo 5 es la esencia del camino y del legado de Chávez. Y el artículo 5 dice, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta constitución y en la ley. Directamente en las comunas, en los consejos comunales, en el poder popular. Intransferible. Oligarca temblat. Y por ahí se va. Qué bella. Esta niña. Quien trató de destruir a esta niña antes de nacer. En el vientre de su madre. Quien trató de destruir nuestra constitución en el vientre del pueblo. Los apellidos, los fascistas de hoy, que eran oposición de derecha en la época. Y después, se convirtieron en fascistas. No pudieron. Nació la niña. 15 de diciembre, 1999. ¿Quién trató de matarla, secuestrarla, asesinarla el 11 y 12 de abril de 2002? ¿Quién? El viejito decrépito de Pedro Carmona. Estanga. Criminal. Asesino. Que disolvió la constitución y los poderes. Se le salió la ambición. Que trató de eliminar a Bolívar. Y el carácter bolivariano de nuestra república. Y después, ¿quién trató de manipular para intentar golpes de Estado? Y hablaban del 350. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando agarraron el consabido 350. Para arriba y para abajo. Es el 350, ¿no? Bueno. Allá ellos. Allá ellas, los fascistas. Acá nosotros, los que queremos patria democrática. De carácter social, de carácter de justicia. Así que, es un proceso de nacimiento de la idea. De implementación de la propuesta. Y Venezuela ha llegado a un punto de madurez, Ángel. Delci. A un punto de madurez suficiente para nosotros hacer lo que estamos haciendo. Para nosotros construir el nuevo Estado democrático. Pero hablando de democracia directa. Lo que ha ocurrido el domingo, la segunda consulta. Demuestra que estamos en el camino correcto. Estamos del lado correcto de la historia. Nosotros, sí estamos del lado correcto de la historia. Mi compadre. Así que, ha sido maravilloso. Yo quiero que el compañero Ángel Prado nos haga un balance. Para que podamos ubicarnos en perspectiva. Este acto yo lo he convocado hoy, 27 de agosto. Porque quería hacer el balance junto a ustedes. Y asumir las responsabilidades y compromisos que tenemos que asumir. Porque este camino de, por lo menos, una consulta trimestral. Que se exprese en asambleas de base. Porque son procesos de asambleas de base. Que se exprese en proyectos diagnosticados y elaborados por ustedes. Vecinos, vecinas, comunidades, pueblo de paz, pueblo de base. Que se exprese en participación y decisión democrática, directa. Estos procesos, por lo menos, una vez cada trimestre. Son, porque lo son, el comienzo de una democracia más viva, más directa. Y de la construcción, entonces, de un nuevo sistema de gobierno. Donde todo el gobierno nacional tiene que ir al territorio y declararse en desarrollo comunero permanente. Gobernar desde el territorio. Gobernar con los circuitos comunales. Gobernar con los consejos comunales. Es la propuesta vital que hicimos. Es la propuesta que hicimos de la 7T. De más cambios, más transformaciones. Más cambios, más transformaciones por el camino de la revolución. Zamorista, bolivariana, robinsoniana. De la revolución humanista, cristiana, socialista de Venezuela. Por el camino de Chávez. Está señalado, es el camino correcto. Es el camino necesario. Es el camino pertinente para Venezuela. Y por este camino, vamos a un proceso de profundización y aceleración de los cambios que estaban retardados. Por diversos motivos que nos llevaron a reproducir métodos burocráticos. Y lo que yo he venido calificando. A desarrollar liderazgos aéreos. Aéreos. Sin los pies sobre la tierra. A desarrollar formas de gobierno superficiales. Superficiales. Burocráticas. Aéreas. Entonces, vamos a la gran etapa del autogobierno popular. Y estoy seguro que no nos vamos a equivocar. Estoy seguro que haremos los cambios que Venezuela necesita. Y Venezuela será mucho mejor por la vía del autogobierno popular.